¿Qué pasa con Javier Milei? Un presidente atípico, Javier Milei, encabeza a la Argentina en un momento atípico también, en un momento de crisis, pero también en un momento de cambio de paradigma, tanto político a nivel local, con el colapso de los dos grandes centros o ejes gravitacionales de la política que orientaron como un nuevo bipartidismo nuestra democracia en estos últimos 20 años, que son el kirchnerismo y el macrismo. Los dos, por distintas razones, atravesando sus respectivas crisis, pero también un momento de cambio de paradigma a nivel mundial, porque las plataformas, que ahora median todo lo que hacemos, han reformateado en buena medida nuestra cabeza hacia un individualismo mayor, y por eso muchas fuerzas como la suya, en muchos lugares del mundo, están ganando posiciones. Por eso hoy se cumplen 100 días de un gobierno que arrancó distinto y de un presidente que también lleva adelante distinto esa misión a los presidentes anteriores. A mí, más que hacer foco en él, en sus actitudes, en sus dichos, en la bitácora de insultos que nos dejó en estos 100 días para distintos sectores, me pareció más interesante pensar en a quién le puedo decir felices 100 días. Y, sin lugar a dudas, les puedo decir felices 100 días a los que tienen acciones, por ejemplo. Porque ayer hubo una fiesta anticipada, parece, por los 99 días, en las cuales volaron las acciones a un nivel inédito. Inédito. Una trepada de esas que hacen que me llamen mis conocidos en el mercado y me digan, che, ¿viste eso? Trepadas de hasta el 12% entre las acciones que cotizan en Estados Unidos, de las acciones argentinas. Un desplome, además, del riesgo país a niveles mínimos de casi 1.500 puntos. Un subidón en general de todos los bonos de la deuda argentina. Un merval que trepó en promedio 5,2% con el dólar quieto, alrededor de los 1.000 pesos. Y con el Banco Central comprando dólares también. Un merval que hoy vuelve a subir otro 2 y pico por ciento. Con más aumento de los bonos, con más caída del riesgo país. En algo que un financista el otro día me describía como una especie de borrachera colectiva. En la que todos se están convenciendo de que a mi ley le puede llegar a ir bien. Le puede llegar a ir bien con un ajuste que ningún gobierno antes desplegó con este nivel de profundidad. Y que se esperaba iba a tener mucha más resistencia social, popular, que la que hasta ahora está teniendo. Yo hablé sobre esto puntualmente respecto de las universidades la semana pasada. Me pregunto, por ejemplo, dónde están los estudiantes que en algunos casos empezaron las clases, en otras no. Pero que van a sufrir la motosierra este año quizás solamente como la están sufriendo los jubilados. No muchos sectores más. Le podría decir felices 100 días a Eduardo Elstein, por ejemplo. Porque tiene en sus shoppings la posibilidad de cobrar en dólares los alquileres. Porque paga menos impuestos en sus campos, que es el principal terrateniente de la Argentina a través de Cresud. Porque a su vez la devaluación hizo que esos campos sean más rentables. Y porque en definitiva quizás apostó bien al prestarle durante cinco meses una habitación de hotel y todo un ala de su hotel de lujo a Javier Milei antes de que asumiera durante toda la campaña. Digo quizás hizo bien porque le salió bien la apuesta. Hoy la acción del Banco Hipotecario está subiendo 10% para darte una idea. Banco Hipotecario es del grupo de Elstein, del grupo IRSA. Le podría decir felices 100 días a Paolo Roca. Paolo Roca copó el Ministerio de Trabajo la semana pasada. Puso al Secretario de Trabajo, Julio Cordero, justito a tiempo para que se convierta en el referi de su partido más importante del año en la arena sindical. Que es el paro que le está haciendo la UOM en Campana. Porque no les quiere dar a los obreros siderúrgicos el mismo aumento que le da a sus ejecutivos. Que a sus ejecutivos les viene aumentando en función de la inflación del mes anterior. Del mes inmediato anterior. Bueno, a la UOM no. A la UOM le quiere devaluar el salario. Y por eso la UOM hizo paro primero de un turno por día. Después un paro de 24 horas. Después otro de 48 horas. Y ahora inicia otro de 72 horas. Claro, a esos obreros de la UOM que tienen sus sueldos devaluados, como todos los que vivimos de un sueldo, salvo algunos casos muy especiales. Difícilmente podría decirles felices 100 días. Claro, la pérdida de poder adquisitivo del salario de estos tres meses equivale a la que tuvimos en los cuatro años de Macri. Fue un ajuste aceleradísimo. No solo sobre el Estado. Sobre nuestros ingresos y sobre nuestro nivel de vida. A caballo de una inflación desbocada que este gobierno se autoinfligió con aquel caputazo inicial. La suba del dólar oficial, me refiero, obviamente. De 380 y pico a 800. Le podría decir felices 100 días a todos los que fabrican alimentos que aumentaron sus precios por encima de la inflación promedio. Y obviamente muy por encima del dólar. Generando un colchón de rentabilidad en dólares que habían perdido a manos de los controles durante el último año. A pesar de que en el último año de gestión de Sergio Massa, también esas usinas ganaron y también los supermercados ganaron, sobre todo, por recuperar market share de los negocios de cercanía. Pero ahora están ganando a lo grande y lo vamos a ver cuando empiecen a salir los balances trimestrales que están cerrando ahora a fin de marzo. Le podría decir felices 100 días a Marcos Galperín, que festeja cada vez que puede en Twitter, mientras insulta, igual que el propio Javier Milley. Y les podría decir felices 100 días a todos los banqueros que ganaron por lo que subieron las acciones y los bonos en este trimestre. Una guita que no ganaban desde los años 90. Así nomás. Desde los años 90. Ya el año pasado, hay que hacer de vuelta la salvedad, habían ganado mucho por los bonos duales que les regaló Sergio Massa. Unos bonos alucinantes que todos querríamos tener. Si sube el dólar, te paga en función de lo que sube el dólar. Y si sube los precios, si sube la inflación, te pagan indexado por inflación. Lo que me sería difícil es desearles felices 100 días a los laburantes y las laburantes de Telam, por ejemplo, que no saben si van a tener trabajo el mes que viene. O a los del INADI, que tampoco saben si van a tener trabajo el mes que viene porque disolvieron el instituto, dijeron que iban a absorber las funciones de evitar que se discrimine a alguien por cómo piensa, por su piel, por su género, por su aspecto, pero por ahora no tienen garantías. Me costaría decirles felices 100 días a los que laburan en el Inca, que se están movilizando como el jueves pasado, que los reprimieron con dureza, aun cuando estaba Leo Varaglia entre ellos. A los del ARSAT, que no les pagan el aumento, que también tienen miedo que los privaticen y que, no sé, disuelvan la empresa a pesar de que da ganancias y que manda satélites al espacio a nombre nuestro. Me costaría decirles felices 100 días a los de Aerolíneas, que ven la motosierra así cerquita y dicen, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? En cualquier momento. A los estatales de cualquier ministerio, que vieron ayer el instructivo para despedir que publicó el destape, supuestamente circula entre distintas reparticiones estatales con instrucciones para que antes de Semana Santa les digan a todos que no tienen más laburo y que después no puedan patalear durante todo el feriado extra, extra large. Imaginate esas familias planificando qué hacer en ese feriado. Pero no solo a los estatales. Difícilmente les podría decir felices 100 días a las miles de pymes que tienen la mitad de encargues que hace un año, como nos dijo el maderero la semana pasada, o como me dijo a mí el confeccionista que me contó que ya están pensando en saltear la temporada de otoño-invierno, directamente empezar a coser verano, porque ya dan por perdido, dan por supuesto que no se va a vender una puta camisa durante todo el invierno. Me costaría decirles felices 100 días sobre todo a los obreros de esas fábricas o a los obreros de las automotrices que vienen en general ganando re bien últimamente y que ahora ven que labura a un cuarto de máquina la empresa en la que trabajan y que empiezan a cerrarse turnos, a caerse las horas extra, que la recesión empieza a pegarles con fuerza. No les podría decir felices 100 días, como les digo, a los que tienen acciones o bonos, a los que tienen un plazo fijo, porque los que tienen un plazo fijo se vieron violentamente licuados por la tasa de interés que fijó el Banco Central en un acto de doble crueldad contra muchos jubilados y jubiladas, por ejemplo, que tienen el canuto ahí, que no saben de financieras, inversiones complejas, que no saben de cómo hacer para poner, no sé, un activo a rendir atado al ser y después calzarlo con un dólar futuro, que no tienen un asesor de inversiones porque el puchito por ahí es de 10 lucas verdes, qué sé yo, y es el que amarrocaron durante toda la vida. Bueno, a ese ahorrista le licuaron, si se quedó, si se queda ahora hasta fin de mes en el plazo fijo, desde noviembre, ¿sabés cuánto le licuaron? 30%. Les ampararon el 30%, casi como a los que quedaron atrapados en el corralón. Ustedes me dirán, ahora nadie te obliga a quedarte, podrías haber comprado dólares. Bueno, fíjate vos, el que se colgó en comprar dólares perdió el 30% de los ahorros de toda una vida, si los tenía en plazo fijo. Y eso es una estafa también para ellos, porque el que emite la moneda, que es el Banco Central, debería garantizar esa moneda, o al menos la salud que pueda garantizarle a esa moneda. Algo que no hizo el Banco Central del gobierno saliente, con Miguel Pese a la cabeza, porque se le fue la inflación a cualquier lado, pero algo que tampoco están haciendo ahora ellos, porque tienen la inflación al doble, y encima están licuando los ahorros. En fin, más que reparar en lo que él quiere que reparemos, más que mirar sus exabruptos, sus violencias, sus improperios, a mí me gusta mirar los ganadores y los perdedores. Los ganadores son muy poquititos, pero se nota muy nítidamente quiénes son. Los perdedores, en cambio, somos un montón. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich, en Radio con Voz.